¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal que se llama PoliGracética. Yo soy Poli, si esta es la primera vez que están por aquí, mucho gusto. Hago videos sobre infografías de diferentes temas, me gusta dar mi opinión respecto a temas sobre ética, sobre liberación y otras cosas más. De vez en cuando hago alguna receta vegana y también me gusta hacer vlogs para mostrar que es sencillo hacer una vida basada en la ética y en la bondad, en el cariño, en el amor propio y todas esas cosas bonitas. El día de hoy, como pueden darse cuenta por el título, el video va a ser una especie de respuesta a esta gente que ha estado últimamente haciendo videos en YouTube o en la vida en general en los que dicen Ya no soy vegano o yo sabría ser vegano pero deje de serlo porque... y inserten aquí esa excusa favorita. Y bueno, quiero platicar de esto con ustedes porque creo que, bueno, es un tema importante sobre todo para entender realmente qué es el veganismo. Bueno, lo que a mí me inspiró para hacer este video es que salió un video esta semana de parte de Boni y Rebeca que es una youtuber vegana o que solía ser vegana. Y bueno, ella no es la única que lo ha hecho. También otras youtubers, incluso mexicanos y otros lugares han hecho ese tipo de declaraciones con anterioridad. Y que después de ver su video, que realmente casi que desde que vi el título sabía para dónde iba la cosa, me quedé con un muy muy mal sabor de boca y lo que quisiera es darles mi opinión. De acuerdo con Boni y Rebeca o en el caso específico de esta chica y de muchos otros youtubers o de mucha otra gente que dice que deja de ser vegano, las razones por las cuales dejan de hacerlo es por salud. Alegan que han tenido problemas digestivos o que tienen problemas de acné o que tienen problemas de sobrepeso o barco peso o algo por el estilo. Y que van a algún médico, les hacen estudios y entonces les dicen que lo que necesitan es cambiar su alimentación. Todo este tipo de excusas me parecen francamente pobres realmente porque si nosotros nos ponemos a investigar, una alimentación basada en plantas es muchísimo más saludable que cualquier otra forma de alimentarse siempre y cuando hagamos un balance correcto. Una alimentación basada en plantas tiene todos los nutrientes que necesitamos, todos los macronutrientres que necesitamos, pero también todas esas vitaminas y minerales necesarias para que tu cuerpo tenga un correcto funcionamiento. Esto lo pueden ver en muchísimos sitios, no solo de internet, sino de diferentes centros de investigación nutricional. En estudios que se han estado haciendo desde hace más de 60 años y hay muchísimos doctores que hablan de esto. De hecho, si les interesa el tema, los invito a que vayan a ver el video de Mick The Vegan, que es otro canal también sobre veganismo, que hace también una respuesta como la que yo estoy haciendo ahora respecto al caso específico de esta chica y de su declaración. Y él básicamente lo que hace es mostrar en diferentes estudios con respaldo científico, como es que decir que dejas de ser vegano porque te faltan omegas o 5, porque te falta proteína sin fibra o cosas por el estilo, no tiene sentido en realidad. Ya que puedes tener todas estas necesidades cubiertas en una alimentación basada en plantas. Pero bueno, les dejo linkeado el video que hizo este canal para que vayan a verlo en caso de que quieran tener como más explicaciones en términos científicos y nutricionales. Sin embargo, sí hay una crítica más que tengo que hacer a esta misma crítica y es que él se centra solamente en hacer la revisión respecto a la parte de la salud. ¿Por qué no tiene sentido decir que dejas de ser vegano por salud, por cualquier enfermedad que ésta sea? Y mi crítica es esa porque creo que deberíamos estar haciendo nuestras críticas o nuestros criterios y nuestros pensamientos con base no en si es o no saludable, sino si es ético. El veganismo no es una forma de alimentarse, no es una dieta, es una práctica ética y política. Practicar el veganismo no se trata de si es fácil o si es práctico o si es barato o si es saludable. Se trata de una práctica de ética, se trata de hacerlo por las razones correctas, por no matar a otros animales, por no hacerle daño al medio ambiente, por no destruir el ecosistema donde otros animales viven, etcétera, etcétera. En este sentido, no matar animales no es consecuencia de tu alimentación, sino que adoptas una alimentación y eres estricto con esta alimentación como consecuencia de no matar animales. Lo importante es no matar animales, es que a veces pareciera que no se entiende esa parte. No se trata de estar delgado, no se trata de estar más saludable, no se trata de que te vas a sentir más ligero, no, de eso no es el veganismo. El veganismo se trata de no matar animales, no explotar animales, no violar vacas para tener leche, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, de todos modos, las personas que tienen una alimentación basada en plantas o una alimentación vegetariana estricta, suelen tener una salud muchísimo mejor que la de la gente que es omnívora. Porque naturalmente, esto no les estoy diciendo nada nuevo, o sea, el médico te dice que comas más frutas y verduras, que comas otro tipo de alimentación, que dejes la carne, que dejes los lácteos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto no quiere decir que los veganos no nos enfermamos, solemos enfermarnos también, a lo mejor mucho menos que una persona convencional una vez al año, yo que sé, pero nos enfermamos porque al final somos animales, los animales nos enfermamos. Y lo importante aquí es que cuando nos enfermamos, no olvidemos que somos veganos, no olvidemos que tenemos una práctica filosófica y política. Lo importante es que encontremos una alternativa para que sigamos manteniéndonos veganos, porque lo hacemos por no matar, lo hacemos por estricta bondad y justicia. El punto del veganismo es no apoyar la violencia, es no apoyar una forma de violencia que se llama especismo, que quiere decir que piensas que ciertas especies son mejores que otras, o en este caso específicamente. Que tu vida como ser humano está por encima de la vida de otras especies y por eso puedes comértelos, puedes utilizarlos, puedes mirarlos como exhibición para tu entretenimiento, puedes ponértelos en la ropa u otras cosas más. Es por eso que los veganos no consumimos medicamentos que estén testeados o que tratamos de consumir solamente productos naturales por lo mismo, porque no creemos que exista una práctica adecuada de ninguna manera en la cual se puede decir que se trata mejor a los animales que están siendo utilizados para alguna finalidad humana. Y tampoco es tan complicado, o sea, cuando yo he necesitado algún tipo de suplementación o algún tipo de medicamento o algo por razones naturales obvias y lógicas, lo he hecho siempre buscando medicamentos que no han sido testeados o buscando siempre alguna alternativa que sea vegana. Y tampoco es difícil, por ejemplo, algunos de ustedes saben en el canal que ya les he contado que mi perro, por ejemplo, tiene una enfermedad y esto quiere decir que necesita cierto tipo de medicamento. Y por ejemplo, este medicamento que él ha adquirido o que yo le doy continuamente es un suplemento vegetariano, quiere decir que no importa qué problema de salud tengas, de todos modos puedes encontrar una alternativa que no implique matar a otro o utilizar a otro. Se trata de ética. Podría ser más barato o más económico robar alimentos, sin embargo, no lo haces. Podría ser placentero tener relaciones sexuales con alguien que te gusta mucho pero que no quiere tenerlas, pero no lo haces. El punto es el mismo. Podrías necesitar o podrías querer o podrías tener la idea de que es más fácil, práctico y cómodo alimentarte con animales, pero no lo hacemos porque no es ético. Ninguna de las razones que se le puede ocurrir a la gente que dice que deja de ser vegana puede estar por encima de la razón. La razón es no matar, no hacer daño. Tenemos que entender que estamos en un momento de la historia en el que tenemos que dar un paso más allá y dejar de reproducir costumbres que han sido especistas y de explotación. Y bueno, me apena muchísimo si hay gente que ha tomado la decisión de dejar el veganismo porque tiene algún tipo de enfermedad mental o física, sin embargo, el sufrimiento que ellos pueden estar teniendo no es comparable con el sufrimiento de millones de animales que están siendo todo el tiempo reproducidos a la fuerza para que luego sean alimento de alguien más. O sea, no hay el sufrimiento de una o dos personas, así sea tu hijo, sea tu madre, sea tu amigo, sea un conocido, sea alguien que sigues, no es suficiente razón para hacer sufrir a muchísimos más seres y no porque sean muchos más, no es una cuestión de cuantitativo, sino ¿por qué necesitas hacerle daño a otro para tú estar bien? No tendríamos por qué hacer nada de esto. No hay forma de decir que se deja de ser vegano, se es vegano y punto. No es como decir que abandonas todo lo que crees, toda la ética, todo lo que es correcto. No se puede hacer esto, es una contradicción en sí misma. Y bueno, estoy grabando este video en una biblioteca y están a punto de apagar la luz, así que creo que me tengo que despedir rapidito, rapidito. Yo sé que les tengo atrasados varios videos y que los tengo ya todos filmados, pero no los he podido editar, pero quería hacer este video porque creo que es importante hablar de estas cosas, así que bueno, voy a empezar a hablar más rápido que de costumbre. Si les gustó este video, denle manita arriba, suscríbanse y recuerden que yo subo video cada viernes. Voy a tratar de empezar a subir un poquito más, pero no sé si me va a dar tiempo, solo voy a intentarlo. Tengo años diciendo que voy a intentar hacer esto, pero a ver si lo logramos por fin. Y bueno, cuéntenme ustedes qué es lo que opinan, díganmelo en los comentarios. Y también cuéntenme si les gustaría que hiciéramos algún otro tipo de debate respecto a algún tema específico. Y creo que eso es todo lo que tengo por decir. Es todo lo que tengo por decir por ahora. Nos vemos pronto. Chao.